...puesto a organizar una nueva policía, un nuevo cuerpo con elementos mejor preparados, más capacitados, mejor pagados y más dignificados. Pero eso no basta. El policía necesita también de la confianza de la sociedad, necesita saberse apoyado y dignificado. En eso consiste el convenio que hoy se firma con el grupo Soriana para entregar 4.500 tarjetas de descuento en las fondas que realicen los elementos de la Fuerza Civil en todos sus establecimientos, hasta por 600 pesos por mes. Estas tarjetas, que el grupo Soriana se compromete a entregar a los elementos de la Fuerza Civil, se suman a las prestaciones que ofrece el Gobierno del Estado a quienes ingresan a la Corporación de Seguridad y que consiste en un sueldo de entre 13.000 y 18.000 pesos mensuales, seguro de vida, servicio médico en hospitales privados, becas de estudio para los elementos y sus hijos, hasta los altos niveles de educación superior. Estas son, entre otras, las prestaciones que el Gobierno del Estado ha dispuesto para quienes tienen la vocación de servir a la sociedad a través de la Fuerza Civil en Nuevo León. Y esta es también la primera respuesta de la sociedad a la convocatoria que nos ha hecho el Gobernador Rodrigo Mérida. Agradezco a todos, Soriana, el haberse sumado a este esfuerzo que debemos hacer todos para conformar un cuerpo de seguridad profesional, confiable y bien recuperado.